Y a mi Sabana me enamoro, porque su gente es muy alegre Y aquí en Sabana me quedo yo, y aquí en Sabana me quedo yo Porque yo me siento sabanero, que está ranqueando con los amigos En cualquier parte del pueblo Y a mi Sabana me enamoro, porque su gente es muy alegre Y aquí en Sabana me quedo yo, y aquí en Sabana me quedo yo Porque yo me siento sabanero, que está ranqueando con los amigos En cualquier parte del pueblo Y aquí en Sabana me enamoro, y aquí en Sabana me quedo yo